Usted debe creer que yo soy uno de esos... ¿Cómo le llaman ustedes ahora? ¿Reaccionarios? No lo sé, pero si le envía aquí el arzobispado para reemplazarme debe ser usted... Más bien, conservador. Conservador, franquista, ultramontano... Yo no he dicho eso. No, no lo ha dicho, pero lo pienso. Es triste que la iglesia esté tan dividida, pero parece que es comprensible. Son ustedes muy jóvenes.